Finalizamos tendencias con algo que se está convirtiendo en tendencia en este país. Que los hombres tomen los apellidos de sus esposas tal como lo hacen las mujeres. Así es. Marco Perego, esposo de la actriz Zoe Saldana, decidió tomar su apellido como un gesto de amor e igualdad a su esposa. Y además como una manera de redefinir la masculinidad ante el mundo. En Estados Unidos se acostumbra que la esposa tome el apellido de su pareja y elimine el de nacimiento. No como en América Latina, que se agrega con un D. Y en su cuenta de Facebook, Zoe Saldana dijo que esperaba que esta acción sirva como inspiración para hacer algo que realmente importe y se construye un nuevo camino. Es por eso que me gustaría conocer la opinión de nuestros televidentes, sobre todo los hombres, si tomarían el apellido de su pareja. Bajo el hashtag TendenciaCNN o en mi dirección personal, arroba Alejandro, ahora espero tu respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!